Hola a todo el mundo, bienvenidos a una de las de hoy, u otra break, en el último episodio. Derrotamos a Nadia Kane, en una pelea larga y difícil. Hoy vamos a tomarnoslo con un poquito de calma, pero estamos en Valencia. ¿Queda algo que hacer en Sevilla? Sí, no, no voy a hacerlo ahora. Creo que en Sevilla, realmente hay muy poca cosa por hacer ahora mismo. Se quedan algunos supports por ahí sueltos, pero creo que los supports que me faltan están en Barcelona y en Asturias, con lo que iremos a Asturias. Ahí están. Uff, con esto debería bastar. ¡Adelante! Con permiso. ¡Cathy! ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Esto, de esto es lo que quería tener la oportunidad de hablar contigo. De lo que sea, del tiempo, de cómo es el día, solo quería hablar. ¡Claro! Xavi me ha hablado, me ha, me ha hablado en más de una ocasión de ti. ¿En serio? Xavi te ha hablado de mí. Me ha dicho que sientes una profunda admiración por mí, que me llamabas... ¿Cómo era? Una Waifu T.R.C. ¡Aaah! ¿Qué ocurre? Nada, nada. Es solo que... ¡Qué vergüenza! ¿Puedo preguntar a qué se debe tanta admiración? L. Creo que quizás no eres consciente, pero por cierto... ¿Cuándo le enseñó a Katy el diálogo de Waifu T.R.C.? Katy en el chat escribió exactamente lo mismo que decías Katy en el juego. Ambas Katy reaccionaron a la vez con un... ¡Aaah! Katy reaccionó exactamente igual a cuando yo vi este diálogo por primera vez. L. Creo que quizás no eres consciente, pero... Tienes mucha gente que te admira. ¿Eh? ¿Cómo no hacerlo? Es increíble. Maravillosa. La única y verdadera Waifu T.R.C. ¿Qué digo? T.R.C. S. Yo no... Supongo que nunca me fijo demasiado en la opinión que la gente tiene sobre mí. Navi, tú seis increíblemente populares. Os quiero un montón, en serio. A vuestro lado yo... Yo... No llego ni al tuyo herbe. Creía que tu título era la reina de las waifus. ¿Que acaso ser una reina no te pone encima de cualquier listado? Katy, ¿estás bien? Te estás... Poniendo roja. Yo lo siento. Katy, puede que tú me conozcas más que a mí, pero solo con esta conversación he podido apreciar algo. Y es que vales muchísimo más de lo que crees. Nos conociste a través de Zavi. Sabes más de nosotros que nosotros de ti. A pesar de que nuestra vida fueras invisible hasta ahora, te has preocupado por nosotros. Por gente que no sabía ni siquiera de tu existencia. Esa consideración hacia los demás. Katy, eres muy, muy buena persona. ¿Sabes? ¿Deberías hablar todo esto con Zavi? ¿Eh? ¿Eh? Zavi siempre dice que, teniéndome a mí, no necesita a nadie más. Yo desde siempre le he dicho que mi deseo era que encontrase a alguien ahí fuera. Y eso es cierto. Eso es cierto. Él desde siempre. Desde que tengo recuerdos de haberla conocido, que siempre dice eso. Que esperaba que encontráramos a alguien ahí fuera en lugar de depender de nosotros siete. Porque creía que seríamos más felices conociendo a más gente. Ahora, ya estoy fuera también. Con lo que supongo que mi deseo no se ha hecho realidad como a mí me gustaría. Zavi me importa mucho, pero no creo ser la persona adecuada para hacerle feliz. Claro que eres adecuada. Eres más que adecuada. No hay nadie más adecuada que tú. Me das más crédito del que me merezco. Quiero que Zavi vea que hay gente maravillosa que fuera. Que expanda su mundo y deje de pensar solo en mí. Lo siento. Quizás lo que te estoy pidiendo es algo muy egoísta. Nada de eso. Será un placer entablar una maravillosa amistad con Zavi. ¿Kathy? Dime, L. Esto me da vergüenza decirlo, pero creo que eres la mejor persona a la que se lo puedo preguntar. Si hay cualquier cosa que pueda hacer por ti, soy todo a oídos. ¿Crees que Zavi podría... ...enamorarse de mí? Y esa fue la conversación. Meanwhile... Bueno, meanwhile no. En otro momento del tiempo... ¡Ja! Lo haces muy bien, Zavi. Gracias, aunque sigues sintiéndose... ...raro. Yo creo que tienes actitudes naturales para esto. Podrías haber empezado a usar este bastón incluso sin que yo te enseñase. No, no habría podido. Estaría demasiado preocupado por ti. Estaría lamentando que, aunque pueda aliviar el dolor de la gente a distancia, no podría aliviar el tuyo. ¿Zavi? Ah, lo siento. Es solo que... ...está muy... ...muy preocupado. Tranquilo, Zavi. Estoy aquí. L. No voy a irme a ningún lado. L. Mientras se tenga a ti, no necesito nada más. Y eso es justo lo que estaba diciendo antes L. De que... ...de que Zavi no necesitaba a nadie más y que L siempre decía... Esto es real. Yo hace muchos años... ...hablamos de... ...15, 17 años atrás... ...yo literalmente decía que mientras tuviese a Nabi, a L y a las demás a mi alrededor... ...no necesitaba nada más. Literalmente. Y bueno... ...es una curiosidad. Siempre resulta extraño verse en un espejo. Siempre dices lo mismo. Ya no lo digo, al menos. Al menos ya no lo digo. Pero, Zavi, me gustaría que mirases más allá de mí. Aunque siendo justo, últimamente creo que en mi cabeza pasa que mientras tenga a Katy no necesito a nadie más. Con lo que... ¡Baby Steps, supongo! Si solo piensas en mí, te perdrás muchas cosas maravillosas. La oportunidad de conocer a gente maravillosa. Quizás... Pero mientras se tenga a ti, todo eso me da igual. Siempre me tendrás, Zavi. Y algún día espero que las palabras que me estás diciendo a mí se las puedas decir a otra persona. Creo... ...desde el fondo de mi corazón... ...que algún día encontrarás a alguien que podrá hacerte más feliz de lo que yo puedo. No sé, nuevamente, recordad el support que ocurrió con Katy. Porque esa es la otra parte. Ese es un support perfectamente podrá hacerlo antes de que ocurra el support de Katy. O que luego de que habéis hecho el support de Katy, veáis a qué se refería L. Zavi, soy muy feliz a tu lado. Pero yo no soy la persona que pueda hacerte feliz a ti. Me haces feliz, Zavi. Créeme, contigo a mi lado no necesito nada más. Y es por eso que digo que yo no puedo hacerte feliz. Porque conmigo a mi lado... Conmigo... Conmigo a tu lado... En todo caso, conmigo a mi lado... No puedes disfrutar de las muchas otras cosas maravillosas que la vida nos ofrece. Debería ser conmigo a tu lado. Voy a arreglarlo ahora. Cuando más pienso en esas frases, más raro me suena el conmigo a mi lado. Disfruten de la música. No tardaré en arreglar esto. No sé si recordáis... Mientras os escribo, he cambiado esto. Que os dije lo que es lo de la paz. No puede lograrse mediante el conflicto. Que L me recuerda mucho a... A un personaje de mi juego favorito. Reala. Ese es el tema de Reala. Ese es el tema de Reala. Y por eso lo uso también en L. El día que Tels of Destiny 2 esté traducido, tengo que hacerlo en Let's Play porque ese juego significa demasiado para mí. Significa mucho para mí ese juego. Lo siento, creo que he enredicido el ambiente. ¿Volvemos? No, espera. Déjame seguir practicando un poco más. Quiero asegurarme de que puedo hacer esto bien 20 veces seguidas. ¿20 veces son muchas? Cualquier fallo puede significar perder a alguien. Puede significar perderte a ti. Quiero asegurarme de que eso nunca ocurrirá. Que siempre podré salvaros. Que siempre estarás a salvo. Venga, vamos a entrenar. Y Zabi aprende a usar física. Y bueno, ya la había agenciado al bastón física preventivamente. Ya la había dado al bastón física a Zabi. Zabi ahora puede usar física también. Como podéis ver, Jack of All Traits. Si os recordáis, el icon Piper. Zabi es Jack of All Traits, Master of None. Tiene buena magia, buena ataque físico. Heals, debuffos. Gereforce. Hace un poco de todo, Zabi. Vámonos a Barcelona. Bueno, creo que hemos de volver a Asturias. De hecho, acabo de caer en la cuenta. Hay un support que... ¿Por qué no puedo hacerlo? Hay un support que creía que ya podía hacer. Oh, en Cate tienen que hacer nivel 60. Vale, pues cuando hagamos los supports que... Que tengo pensado hacer por aquí. No está aquí. ¿Qué? Me faltan supports. O el de en Catece. Pero aquí debe haber otro support ya. No, está en Barcelona. ¿Por qué no está el support de Barcelona? ¿Qué me falta? Quizás se ha venido antes de que el plot me lo permita. A ver. O el requisito es otro. Aquí tiene que ser nivel 70. Vale. Voy a... Entrenar fuera de cámara. Cortaré este capítulo en dos partes. No hay algo que pueda hacer. Es solo que... Me faltan cosas. Por no haberle oleado a Cate y a Cate. No bastante. En Cate y Cate, ¿qué nivel sois? En Cate es 57. Cate... Elena, dame un minuto. Claro, los que necesites. ¿Estás jugando... Picross? Listo. ¿Qué quieres? ¿Acabas de resolver un Picross de 20 por 20 en 3 minutos? Era uno sencillo. Normalmente me llevan entre 10 y 15 minutos. Increíble. A mí eso siempre me llevan como poco. 30 minutos. Eres increíble, Elena. Lo que se dice de ti claramente no está infundado. Esto... Me siento muy culpable por eso. Porque yo soy el primero que siempre dice que Elena es genial y todo eso. Y eso... Condiciona a Elena. Leer esto realmente me deja mal sabor de boca. Pero es una realidad de la que no puedo escapar. Es un recordatorio de... Cosas que digo. Y que por las que Elena tiene que... ¡Chis! Esto está... Oye, de por si ha sido un mal día. Por eso quería hacer support. Esto me está deprimiendo y todo. No soy tan buena. Ya te lo he dicho. Este era uno sencillo. Hay gente mucho más buena que yo resolviendo puzzles. Aún así no creo que sean motivos para quitarte méritos. Tienes talento. Si tuvieses más tiempo para practicar seguro que resolverías los más difíciles. ¿Qué te hace pensar que no he tenido que practicar para llegar a este nivel? Siempre es lo mismo. Todo el mundo cree que lo mío es solo talento. Que no tengo que esforzarme para resolver puzzles. Me gustan los puzzles. Eso no quiere decir que se me den bien. Si los resuelvo es porque me esfuerzo en hacerlo. Estoy harta de que siempre se me trate como si fuese mejor que los demás. Lo siento. Debí mantener la boca cerrada. Si eso era lo único que queréis decir, sí. Pero si me buscabas seguro que era por otro motivo. ¡Ah, sí! Él le me ha pedido que viniese a buscarte aquí al parque. Parece que está preocupada viendo cómo organizar los suministros. Me ha pedido que te viniese a buscar para que le ayudases. En ese caso, si me disculpas. Yo y mi bocota. Hace tiempo que no juego Picross. Supongo que puedo quedarme un rato aquí y resolver uno. Será un buen ejercicio mental. 5 de magia y 5 de resistencia. Un poco de hindsight a cómo es Selena realmente. Es el support. Él está harta. Está harta. Y yo soy el principal culpable de que le digan cosas así. Ahora vuelvo. Voy a levelear rápidamente a Kati y a Kati. No tardaré mucho. 15 o 20 minutos quizás. Leblear es fácil. Muy bien. Ya estamos de vuelta. Ya he leveleado. Y ahora aquí en Barcelona. Debería estar yo. Y ahí estoy. ¡Sabi! Oh, Kati. ¿Va todo bien? Bien, bien. Todo va perfecto. Teniendo en cuenta las circunstancias, me alegro. Has tenido que luchar mucho entre eso y estar lejos de tu hogar. Me alegra que estés bien. Soy una chica fuerte e independiente. Para mí luchar no es ningún problema. Y en cuanto a lo de mi hogar, sinceramente, prefiero estar aquí. Oh. ¿Sabi? No quiero tener secretos contigo. De modo que debo confesarte algo. ¿Y eso es? Como sabes, yo os conozco desde antes que os separaseis. De cuando subíais vídeos. Sí. Bueno. Puedo imaginarme tu respuesta. Pero, Xabi. Quiero que sepas que... Desde entonces, he estado enamorada de ti. ¿Kati? No hace falta que digas nada. Sé que tienes a L. Que no te fijarás en mí. Pero... ¡Ah! ¡Viento! ¡Ay! ¡Qué romántico! Un amor de infancia, separados por un océano. Un joven que no sabe los sentimientos de la chica. Una chica que a pesar de las imposibles circunstancias estaba enamorada desde la infancia. Y que lo sigue estando y ahora tiene la oportunidad de estar con aquel que ama. ¡Es demasiado emocionante! ¡Ey! ¡Ey! Haz como si no estuviese. Tengo que saber cómo se desarrolla esto desde la primera fila. ¿Nilil? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo podría no estar aquí luego de escuchar vuestra historia? Esto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! Quizás lo que va a ocurrir ahora es que te aparecerá un rival que también quiera conquistar su corazón. ¡Podría ser yo! ¡Se me da muy bien actuar! Y así podría ver cómo ocurre todo desde el escenario. ¡Las monos fuera del pingüino! ¡Él es mío! Esto... ¡Nil! ¡Cati! ¡Mira lo que me has hecho de tener en su presencia! ¿Qué hay de malo? Ahora has dejado aún más claras tus intenciones. Aunque quizás mi presencia esté entorpeciente al ritmo de la historia. Volveré a mirar desde las distancias. ¡Haced como que no estoy! ¡Vuelve aquí, tonto viento! Tu viento tonto es igual. Estoy agotada. Esto... ¿Cati? Las manos fuera del pingüino. ¡Ah! Es una referencia a una de mis series, ¿verdad? Sí, y me sé muchas más, ¿eh? Y además de verdad que se las sabe. No es coña. ¿Cati tiene una capacidad para mencionar información mía impresionante? Desde siempre tu presencia iluminaba mi vida y soñaba con estar a tu lado. Era una niña pequeña que fantaseaba con pasar la vida con su ídolo. Tal como ha dicho Nin-Nil, creía que era imposible. Pero ahora que estoy aquí, siento... Quiero creer que quizás, con el tiempo, no sea tan imposible. Eres una persona interesante. Eres una persona interesante. ¿Sabes? Siento esa necesidad. Sí, siempre decía yo. Guau, hoy es un día de meterme yo puñaladas a mí mismo, ¿no? Yo que pensaba que el que peor lo pasaba en el juego era Xenta. Y aquí están mis momentos. Yo siempre decía, yo siempre decía en plan, bastante en serio, que... Los niveles de la pirámide de Maslow, que para mí el tercer nivel era muy chiquito, porque apenas tenía necesidad de socializar. La pirámide de Maslow, llegas al tercer piso y no hay nada. Pasamos al cuarto de golpe. En fin, eran otros tiempos también. Pero es una realidad de cómo era antes. Una realidad de que no puedo escapar. Y no voy a hacerlo. Soy como soy por quien era antes. Pero viéndote, no puedo evitar creer que formes parte de mi vida. No sé si serviría de mucho, pero deja que te enseñe un pequeño truco. Quizás el que yo te enseñe algo hará que nos sentamos más cercanos el uno al otro. ¡Sí, claro! Y si yo puedo enseñarte algo haré todo mi alcance para ayudarte a que seas feliz. Sin duda alguna eres una persona interesante, Cati. ¡Está bien! ¡Le enseñé a Cati Souhashin! Y ahora tenemos dos Souhashin users. Y nos volvemos a Asturias. En Cati tenía que hacer nivel 60 para su siguiente support. Por eso no estaba antes. ¡Hacke al rey! Admito la derrota. Da igual lo que haga. Tenéis más en dos jugadas independientemente de donde me mueva. Ha sido una buena partida. ¿Eres bueno, estratega? Vos sois mejor, rosa negra. No he tenido ninguna oportunidad real de ganar. Puedo preguntaros cómo aprendisteis a jugar. Y esta es una historia que seguro ya habéis escuchado en el pasado. ¡Y es real! Con inteligencias artificiales. Ruego me disculpéis. Cuando conocí a Xavi, el resto no fue en la mejor de las circunstancias. Me eslé de ellos y pasaba mucho tiempo sola. Entre mis pasatiempos, cuando estaba sola, abría un programa de ajedrez que tenía varios niveles de inteligencia artificial. Y trataba de replicar el cómo jugaba. ¡Oh! Eso explica lo extraño de algunos de vuestros movimientos. Extraños pero efectivos, eso sí. Hubo una ocasión donde podía jugar ajedrez con gente de verdad de una página web. Y me banearon porque decían que estaba usando un bot para jugar. ¡Ja! ¡Menuda medalla de honor! A mí nunca me hizo gracia. Por culpa de mi estilo de juego, casi nunca puedo jugar ajedrez. Elena intentó retomar el ajedrez hace poco. Te estuvo jugando un mes. Pero borró su cuenta de la página web. Porque decía que como... En el trabajo ya lo estamos pasando mal. A ella le lleva mucho esfuerzo. Ganar al ajedrez. Nos lleva de vuelta lo que decía en el Picross. No es que ella tenga talento. Es que ella se esfuerza como la que más. Para que las cosas le salgan. Ella no es talento. Es esfuerzo que le viene de dentro. Y eso la agotaba cada vez más y más. Y sentía que prefería no agotarse jugando ajedrez. Y que pudiésemos descansar. Y borró su cuenta. Y así eliminó su única forma de jugar ajedrez. Si jugaba y jugaba acababa perdiendo mucho. Porque se sobresforzaba y perdía. Y si no jugaba y nos dejaba... Claro, si jugaba solo un poco al día. El cuerpo ya lo notaba. Porque ya nos cuesta administrar el tiempo. Y Elena jugando ajedrez. Sentía que nos ponía las cosas... Ella sentía que nos ponía las cosas más difíciles. Es desagradable pensarlo así, la verdad. Si no puedo evitar pensar que por mi culpa Elena ha tenido que dejar de jugar ajedrez. Y bueno... Está rabia. Pero otra vez... Es la realidad en la que vivimos. Oye, está siendo un día muy triste, ¿eh? Shish. Ya. Ruego me disculpéis. Esto ha sido muy instructivo e interesante. He disfrutado de esta partida. Me encantaría pediros otra. Pero me temo que tendría que ser en otro momento. Cuando queráis. Será para mí todo un honor tener otra oportunidad de jugar con vos. Rosa negra. Y en casa de cerro vos, oscuridad de Eira. Jaque al rey. Ja. ¿Sabéis, L? Me siento afortunado de poder jugar con vos. Acabo de perder contra Elena y... Siendo que, por lo que sé, eres una de las pocas personas que jugaba contra ella. Tener una oportunidad de medirme contra vos lo considero todo un privilegio. Ahora, tendréis que disculparme lo sabía, pero... Creo que Elena es mucho más buena que vos. Para ser sincera, yo también creo que Elena es mucho más buena que yo. Durante una temporada nos pusimos a llevar la cuenta de quién ganaba cada partida. Creo que el balance final fue 15-20 en favor de Elena. Eso quiere decir que ganasteis 15 veces, lo cual me resulta impresionante. Jaque a la reina. Me la hagáis, pero estoy segura de que si jugaseis varias veces contra ella, eventualmente podrías conseguir un registro similar. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Me vais a arreglar vuestra reina así sin más? No. Aquí hay gato encerrado. Si me como a la reina, ¿qué beneficios sacáis? ¡Oh! Parece que me habéis descubierto. Si me como a la reina con el caballo, tenéis jaque mate en dos jugadas. ¿Cómo escapar de esto? Si muevo el peón para parar la jugada... No, pero entonces la reina... Admito la derrota. Ni siquiera la vi venir. Ha sido una buena partida. Ruego me disculpéis mi arrogancia, L. Esta partida ha sido tan diferente en comparación a la que juego contra Elena que quería tener el control. No veía amenazas reales en tus ataques y creía que iba a ganar una importante ventaja ahora. Y para cuando me quise dar cuenta, resulta que había perdido hace varios turnos. Yo... No soy Elena. Elena es mucho más increíble que yo. Lo único que puede hacer es tratar de ir a su ritmo. Y lo hacéis. El que estéis a la altura de Elena es mucho más de lo que este humilde estrategia puede soñar con aspirar ahora mismo. Ele, ha sido para mí un honor y un privilegio jugar con vos. El sentimiento es mutuo, Enkate. ¡Y Enkate se roba luz de eira! Y sí, Enkate tiene todas las eiras del juego, salvo Trueno de Eira. No, no aprende Trueno de Eira. Pero tiene todas las demás eiras del juego. Con lo que son muchos bufos los que da Enkate, como buen estratega. Y cerremos con el último support de Elena. Ese support solo se habilita si habéis hecho absolutamente todos los supports de Elena. ¿Disfrutando del paisaje nocturno? Ele, ¿qué ocurre Ele? ¿No podéis dormir? Más que no poder dormir, una parte de mí no quiere hacerlo. Luego de todo lo que ha pasado, quiero pasar tanto tiempo con vosotras como sea posible. Aprovechar el tiempo perdido. El resto me han contado tantas cosas, tantas aventuras por las que habéis pasado para encontraros conmigo. Y al final no te encontramos. Tú no os encontraste a nosotros. Siento que contigo aquí por fin podré quitarme un peso de encima. Me han dicho que tú eres la líder del grupo, la que tomaba las decisiones. Lamento mucho haberte causado tantos dolores de cabeza. Tú no eres la causa de mis dolores de cabeza, L. El que no me hicieran caso. El que cada uno tomase decisiones precipitadas. El descontrol de ser tanta gente. Que sepas que voy a delegarte todas esas tareas, L. ¡Yo estoy harta! Necesitaré capaz de estar a la altura de las circunstancias. Quizás mis decisiones hagan que te enfades y que tengas otra carga más que soportar. ¿Sabes, L? Te odio. Eres querida por todos. Eres querida por todos. Todos te respetan profundamente. Todos se preocupan por mí. ¿Tienes? ¿Tienes lo que yo más deseo? Te odio. Te tengo envidia. Te detesto. Y aún así... Te quiero con locura, L. A pesar de que tienes todo lo que yo podría desear, nunca podría enfadarme contigo. Elena. Yo... Es cierto que tengo cosas que tú deseas. Cosas que no podemos intercambiar. Es cierto que todo el mundo parece quererme. Mientras que tus circunstancias, el ser como eres, hace que haya gente que no pueda ni verte. Pero... Tú eres una persona maravillosa, Elena. Eres mi mejor amiga, y a la que más quiero y a tesoro. No quiero perderte nunca. No puedo aliviar el dolor en tu corazón. Tú lo sabes tan bien como yo. Si odiarme te ayuda a aliviar la carga, que así sea. Si odiarme hace que todo te sea más fácil, ódiame con todo tu ser. Si eso te ayuda, estoy dispuesta a pasar por ello. Porque me importas mucho, Elena. L. Maldita sea, L. Si hablas así, es imposible odiarte. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú tienes que tener todo cuanto a deseo? Si fueses un mal nacido, un desgraciado, todo sería más fácil. Pero ¿por qué tú tienes todo lo que yo deseo? Alguien como tú. Es imposible odiarle. Ni siquiera tienes todo lo que te mereces. ¡Mereces mucho más, maldita sea! Mientras tanto yo, independientemente de si lo merezco o no, lo único que tengo es a ti. Sé lo que estás pensando. Sabes que eso no es cierto. Pero no quieres decirlo, porque estoy enfadada, porque estoy llorando, y no quieres hacerme daño. Incluso cuando te digo que te odio, lo único que intentas hacer es consolarme. Elena. Siempre. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Si el mundo se pone en tu contra, también me tendrá a mí en contra. Quiero creer. Quizás es un sentimiento optimista y vacío. Pero quiero creer que tarde o temprano tendrás todo lo que deseas, Elena. Me está sentando muy mal todo esto, porque me estoy acordando de cosas que han pasado recientemente. Y no. Las cosas no le van bien a Elena. Van mejor que cuando escribí Black Kane. Pero Elena se merece más de lo que recibe. Absolutamente todo, incluso aquello que tendrías que arrebatarme a mí. Lo siento, L. Y que podamos encontrar la felicidad. Y él obtiene Rosa Blanca. Y ese es otro de los motivos por los cuales quería hacer los supports antes de avanzar la historia. Porque Rosa Blanca es muy bestia también. Como podéis ver, él le hace inmune a críticos a todo el mundo. Igual Rosa Blanca hace que él le sea inmune a críticos. Desventajas elementales. Desventajas elementales. Y estados alterados. ¿Qué quiere decir desventajas elementales? Que L ya no es débil a oscuridad. ¿Recordáis que luz es efectivo contra todo? Y que... Elena, ¿dónde estás? Aquí. Y que oscuridad es efectivo contra luz. Bueno. Podéis tachar elemento luz posees. Porque contra L no es el caso. L no tiene ninguna debilidad ahora mismo. Ni estados alterados. Ni críticos. Ni elemento de oscuridad. Si alguien quiere pegarle a L. Tendrá que pasar por su bulk físico o mágico. De preferencia por el mágico. Porque el bulk físico de L... L es small. L es chiquita. Literalmente. L... Es la... No es pequeña. Pero es la más baja de entre nosotros en el mundo interior. En la pequeña del grupo. Pero nuevamente. Que no es... Siento raro decir... A ver. Se me da muy mal tomar medidas. Y más aún del mundo interior. ¿Vale? Pero... Si pudiese siquiera hacerlo... Os diría que L... Mide cuánto? 1,68. 1,65. 1,68. Más o menos... En el mundo interior. Por supuesto. Si se pone en nuestro cuerpo. El cuerpo es de todos. En nuestro cuerpo. Él puede aprovechar nuestra altura. Pero estoy desvariando ahora. Esto ha sido todo por el let's play... Overdrive Prey. Que espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. Dios. Este capítulo me está sentando como una patada. No quiero llorar. Porque... Ha habido muchos supports que me han recortado cosas desagradables. Y no quiero llorar. ¡Hasta la próxima!